Es que no me lo he visto La estética del vídeo principal no es como... Slow motion La cosa mía Esto, tío, me va a quedar todo sordo Ok ¡Vamos! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ah, calla, espérate. ¿Estás diciendo entonces? Espérate. Ah, coño, vale. Se refería a eso. Eh, seguro que sí. Vale, esto es la vida. I comprendo. A ver, tu energía se agota cuando cargas la hoguera. Para rellenar la hoguera tienes que haber conseguido todas las lámbras. Vale. A ver, vamos a mirar. Esto es como vida. Esto es una lámpara. A ver, es un... Eh, el juego... Eh, el juego... Uy, mierda. Es rollo... Eh, la des. O sea, por... Por meter un tal, ¿sabes? Vale. El arte mola un cojón. Las cosas como son... Son, la des. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale... Habilidades Esto se va mejorando con el tiempo Le río, la tengo chapada ¡Hola, Pau! Buena lengua en la que hablan, en verdad Es un poco Sims, ¿no? Solo que, en vez de Intentar vocablo Eh... directamente hace Vale, no tengo todavía esto Pergaminos Puedes encontrar pergaminos en el juego matando enemigos Los pergaminos son hechizos poderosos que pueden usar en combate Vale, no tengo ni cuenta No tengo ni cuenta No tengo ni cuenta No tengo ni cuenta ¿Todo el tiempo? Estoy muy contento Lo que no tiene Es un poco Lo que hace Vale, estos son como los distintos mapas Lleva energía a la torre de defensa y recibe su ayuda Vale, esto igual que en todo Ok Oye, pues hay como Hay como unos cuantos mapas, ¿no? Vale Cuando dices pass te refieres al clash, ¿no? ¿Qué coño? ¿Qué coño es esto? Vale No sé si... Si hay algo del sonido que de repente raya avisa Ahí no Que se me han invertido los controles No sé si me han invertido los controles No sé si me han invertido los controles Vale Eso son gorugas Eh... Shep Puta Ha hecho mierda, tío Ahí si me han invertido las panas No lo hacen por culo Creo que sí Ay no, que me he cargado al pequeñín ¿Esto qué es? Voy a mirar por aquí A ver si encuentro La runa Lo que había rojo Era la runa A ver Tú eres una runa Pareces una runa Si pareces una runa Daré por hecho que eres una runa Era una runa Vale Sal ¿Qué tal coño? ¿Y qué tienes que entender De un juego así? ¿Tú cuando juegas Hades Entiendes el juego? Claro Pero es cuando dice A ver No juego Hades Y entonces diré A ver Es que no he intentado Vale Literal Literal A ver No 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 ¡Suscríbete! La diñao, la diñao Si vuelvo al pueblo, pierdo todo Quiero probar No Vale Vale Secuencia de 5 minutos No duró ni 3 Vale Lobo, yo, dime No No han explicado nada Solamente te han dicho Mira Un lío Hay una llama importante Para esta gente Que ya Ya se murió Se apagó Ay no No ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Vale, ¿donde? ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, coño! Vale, aquí está esto... Ahora te leo... ¿No era el sábado? Oye, pues... Si pudiste hacer eso, tío... Al menos eso que te lleva, ¿sabes? No... ¿Pero por qué me he muerto? Vale... Eh... Sí... Creo que... Me he muerto porque me ha dado un bicho justo... Voy a hacer más daño... Vale, esto... Te dio un pachungo... Te dio un pachungo... Te dio un pachungo... Tienes que completarlas... Sí... Pero... ¿Qué es que la ha diñado por tonto? ¿La ha diñado por tonto? A ver... A ver... A ver... A ver, señor... No me acuerdo... ¡Lobo! ¡Lobo! Recupérate... ¿Habaste? ¿Cómo te by irgendj imagina esto? Papas, kampio... D обязательно que bejuda... Ya... Mira... También hablaste... Mira... ¡Pero que no es el chlipo! ¡Suscríbete! ¡No! Se me ha caído un coso ¡Ay, no! Voy a darle la vuelta completa porque creo que si no... Vale ¡Yay! ¡No! El intento ha sido bueno ¿Esto qué es? ¿Un escudo? ¡Ah! ¡No! 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 Vale ¿Qué me da esto? Que son como el dinero Entre comillas ¿Qué me da esto? Ay, ay, ay Madre Señor No me rompe Vale, y si completo esto, ¿qué pasa? Vale, que son tres mapas Vale, 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 vale Y supongo que como siempre, ¿no? En plan, en este tipo de juegos Si te la juegas y ganas Pues ganas más experiencia Y si no, pues Vale, ¿qué está este? Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Gracias!